¡Aquí estamos con Maduro Posca! Mis saludos a todos, a todas, con Maduro Posca para conversar, cosa de mucho interés, que les va a gustar mucho, a todos y a todas. Hoy estamos haciendo con Maduro Posca número 10 ya, a Silvia, el número 10 con el 10, y por eso hemos invitado al 10, al 10 de Carabobo. Bueno, Rafael Evangelista, La Cava, invitado muy especial. Silvia, ¿qué me dices? Sí, bueno, aquí en este tremendo estadio, monumental, bien oportuno que el invitado sea La Cava, porque está él muy identificado con lo que es el fútbol y con los estadios. Bueno, y aquí estamos con La Cava. Así es. Bueno, La Cava, bienvenido. ¿Cómo te sientes en el monumental? Monumental, presidente. De verdad, muchísimas gracias, presidente, y agradecido por su invitación a este podcast, que se ve en todo el continente y en todo el planeta. Así que me van a ser famoso hoy, apareciendo aquí. Y en todos los idiomas, ¿verdad? Rafael Evangelista, La Cava. ¿Dónde naciste tú, La Cava? Yo nací en Roma, presidente. ¿En Roma? En Roma, porque mi mamá me fue a Paripa allá. Me engendraron en Puerto Cabello, y como mi abuela vivía allá en Italia, en Roma, mi mamá decidió, en el año 68, ir a dar a luz para allá. Y a los 45 días, para atrás otra vez para Puerto Cabello. Mira, ¿y tu mamá viajó en avión o en barco? No, ya en esa época se viajaba en avión, presidente. ¿Verdad? Esas rutas eran temibles. Los cuentos son, bueno, y aparte que eran aviones también todavía de... De hélice. De hélice, ¿no? Tenían que pegar brincos. Centroamérica llegaban hasta Nueva York, y en el piquito de Norteamérica brincaban, brincando islas, hasta llegar a Europa. Imagínense ustedes ahorita, como dicen por ahí, el miedo es libre, ¿no? Y yo, a mí me dan miedo los aviones, particularmente. Yo no me puedo imaginar montar una tara de esa para llegar, para brincar el charco, para llegar hasta Europa. No sé cómo hacían, pero bueno, aquí estamos. Algo debe haber pasado de bueno. Viajaste en la barriga de tu mamá y después regresaste recién nacido. ¿Tu padre y tu madre de dónde son? Cuéntame la historia de tu papá. Mi papá, presidente, nació en Puerto Cabello, de padres italianos, es porteño, de pura cepa. Y él se fue a estudiar a Roma, cuando tenía 11, 12 años, pues mi abuelo mandó a los hijos a estudiar para allá. Y mi mamá sí es romana de esa descendiente de Julio César. Y se conocieron allá y bueno, después se casaron y se vinieron para acá. ¿Se conocieron en Roma? En Roma, sí, señor. ¿Qué año más o menos se juntaron? Ellos se juntaron en el año 63, creo, 62, 63. Estaba yo naciendo en Caracas. Sí, se conocieron en Roma, un amigo los presentó y me cuenta mi mamá que después ella tenía que ver a mi papá venir a Venezuela, porque mi papá trabajaba con mi abuelo aquí en Puerto Cabello. Y bueno, después él se fue, regresó a Roma a casarse y después se trajo a mi mamá para Puerto Cabello. ¿Y tú a quién te pareces, La Cava? A mi mamá. ¿Igualito? El cuerpo por detrás es la copia de mi papá, pero por delante me parezco, soy igualito de mi mamá y el carácter y todo es el de mi mamá. ¿Verdad? Tu mamá es una persona alegre, explosiva, italiana, romana. Muy italiana. ¿Y por tu mamá vienen las raíces romanas en La Cava de tu papá? ¿De dónde viene? Los abuelos paternos son de origen calabrés. De un pueblo que se llama Praia Mare. Y muy bonito, por cierto. Y los abuelos maternos son de la región de Abruzzo, de un pueblo llamado Poyumbricio, en la provincia de Teramo. Que es donde yo pasaba, o pasé varias de mis vacaciones cuando era niño. Y tengo unos recuerdos maravillosos de ese pueblo. Ahorita quisiera con tantas ganas ir el domingo de Pascua saludé a toda esa gente que vive allá, que me llamaron desde allá. Hicimos una videollamada y me dijeron que cuándo iba a volver. Y yo, bueno, después del 28 de julio, que voy a regresar, pues regresaré triunfante nuevamente. Pero siempre estuviste en Puerto Cabello, estudiaste allí, tu infancia, tu juventud en Puerto Cabello. Yo tengo Puerto Cabello hasta en los tuétanos, Silvia. Yo soy una persona que está muy, muy apegada a la ciudad de donde crecí, a donde, a la ciudad a lo que todo debo en mi vida, a todo debo. Y amo profundamente esa ciudad. He luchado. La razón por la cual yo me metí en la política después de haber sido seducido un 4 de febrero de 1992 por el comandante Chávez fue también Puerto Cabello. Esta es la oportunidad que tiene o que tengo para yo ayudar a mi ciudad a evolucionar. Y cuando me hice admirador del comandante Chávez, cuando salió con ese por ahora, yo siempre digo, mire, pero a ti no te vimos en las luchas anteriores y en el 4 de febrero. Yo no soy del 4. Porque a veces uno habla con la gente y en esa tanqueta que se metió por Miraflores iban como 500 personas. Yo estaba metido en la tanqueta. No, no, yo no estaba en la tanqueta. Pero yo soy del 5. Yo me hice adepto, hincha, furibundo, el 4 y pa'l 5. El 4 a las 11 de la mañana. Así es, así que... Porteño, porteño. De corazón y de alma. Yo admiro ese amor que tú tienes por Puerto Cabello. Porque me consta desde siempre que es una obsesión en ti. Que tu amor se convierta en obras para la gente en Puerto Cabello y luego en Carabobo. Ahora, volviendo a la familia, volviendo a Italia, a esas raíces europeas que tienen tantos venezolanos, que tenemos tantos venezolanos. Yo me hice un examen de ADN. Silita y yo nos hicimos un examen para ver los genes, la cava. ¿De dónde venían los genes? Y fue sorprendente. El 34, 36% me salió indio, indioamericano. El 16%, si no me equivoco, me salió nigeriano, de Nigeria, de África. Y un 24% me salió de los Países Bajos, por allá de donde son los maduros. Y un 12% aproximadamente me salió de la península ibérica. O sea que nosotros somos una combinación de Europa, de África, de todos estos mundos, de nuestra América. Silita le salió muy parecido. Silita le salió, en sus genes le salió un porcentaje alto, creo el 30 o más, de Irlanda, del norte, por allá. Le salió un 25%, creo que fue, de los países árabes, del Medio Oriente. Le salió un 12% de Kenia, África, Silita, esta que está aquí. Y el resto, como un 30%, le salió indioamericano, de aquí, de India, porque son abuelas, como mis abuelas indias. Ahora, tu raíz es italiana. Italia es un país maravilloso. Yo lo amo mucho. Conozco bien Roma, hemos caminado Roma bastante. Conozco bien el Vaticano. Ya vamos a hablar de eso, del Vaticano. Pero también en Italia, en aquella década de los 30, 1930, surgió el fascismo. Fascismo. Benito Mussolini. Y fue un fenómeno que surgió paralelo al nazismo. Hitler, al franquismo de España. Quiere decir, y lo decía la vicepresidenta en la Asamblea Nacional cuando presentó la ley antifascista. Lo decía en el Parlamento venezolano. ¿Qué cosas, no? Que de Europa surge el fascismo, el nazismo, el franquismo. Ahora hay un resurgir como amenaza. La extrema derecha, segregacionista, racista, procolonialista, capitalista. ¿Qué recuerdos es en tu familia del fascismo? ¿Qué me puede compartir la cava de sus abuelos, sus abuelas y su familia? Ustedes, como italianos, de raíz, de origen, la cava, cuéntamelo. Mire, presidente, del lado de mi padre, mis abuelos se vinieron desde muy temprana edad, antes de la guerra. Mi abuelo llegó aquí, a Porto Cabello, llegó en el año 30. 30. Tenía un padrino aquí que lo llamó y se vino él y después se vinieron todos sus hermanos. ¿Ya el padrino había llegado? Correcto. Y ellos al final pasaron todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya estaban aquí en Venezuela. Pero del lado de mi mamá, yo siempre recuerdo a mi abuela que perdió dos hermanos en la guerra. Uno de 19 y otro de 21 años, a uno se lo tragó el invierno ruso, presidente. Lo mandaron a pelear para allá, casi que sin zapato. A invadir la Unión Soviética. Imagínese que... Las tropas fascistas apoyando a Hitler. Pero, fíjese, estos muchachos que los llevaron obligados para allá, todos tenían menos que de fascistas. Y perdieron la vida en un sueño de locura, de apoyo de Gussolini a Hitler, que dejó una tragedia prolongada en miles y miles de familias. Yo recuerdo a mi abuela, después de 40, 50 años que habían muerto esos muchachos, sus hermanos. Ella siempre vistió de negro y sus hermanas, manteniendo el luto de esos muchachos. Y mi abuelo, que era un antifascista compulsivo, casi que partisano, hizo todo lo posible por derrocar a ese gobierno. Y derrocar... Por acabar con el fascismo. Por acabar con el fascismo. Junto al pueblo italiano. Que, repito, fueron personas que muchas de ellas ofrendaron su vida y quedaron involucradas en una guerra insensata, loca, sin sentido. La guerra del odio, la guerra de la ambición. Porque al final, ¿cuál es la raíz? Siempre las nuevas generaciones tendrán que revisar la historia. Pero con el resurgimiento de las corrientes de extrema derecha, neofascistas, neonazis, fascistas, no tanto en España con Vox, en América del Sur, en Argentina con Milley, en Brasil con Bolsonaro, entre otras experiencias neofascistas, fascistas, neonazis. Y en toda Europa, presidente. Y en toda Europa, claro. En Alemania. Francia. En toda Europa. ¿Por qué es en Europa que surgen esas corrientes de extrema derecha? ¿Y quiénes las apoyan? En su raíz, en los años 20, 30, ¿quién financió y alentó a Hitler? Preguntémonos, ¿quién? El capitalismo. Hitler es un fenómeno del capitalismo salvaje, financiado por los grandes apellidos de las élites de Estados Unidos. Ahí aparece el abuelo de los Bush, gran financista que le manejaba las cuentas al partido de Hitler. Por ejemplo, si habría que hacer alguna referencia, ellos alentaron a Hitler porque fue alentando a la extrema derecha, antisemita, anticomunista, y los odios de la extrema derecha contra los migrantes, los judíos, los comunistas, la izquierda, los socialistas, alentando a Mussolini en la misma dirección, alentando y apoyando el golpe de Estado fascista de Francisco Franco contra la República. La guerra civil fue Mussolini y Hitler quienes le pusieron todas las armas a Franco para barrer la España republicana, la España democrática, masacrar a miles todavía, hay 300.000 cadáveres que nunca aparecieron, fusilados, torturados, mutilados por parte de la dictadura de Francisco Franco. ¿Quiénes estuvieron detrás? Siempre, siempre, el capitalismo, los grandes apellidos de Europa y los grandes apellidos de los Estados Unidos y Norteamérica, porque alentaban la destrucción del sueño de la Unión Soviética. Y entonces, todo se valía, te suena, ¿verdad? La película, todo se valía, que masacraran y acabaran a la población judía, nuestros hermanos judíos, yo tengo raíz judía, como tú lo sabes, Zafardí, que arrasaran y mataran a la comunidad LGTBI, conocida así ahora, que arrasaran y mataran a todo el que fuera calificado de comunista o socialista. Los gitanos, los pueblos. Los gitanos. Un desastre, pues, un desastre. Y todas esas corrientes de esa época, ¿qué ocasionaron en el mundo? Un hecatombe, la guerra, la humanidad al final, fue salvada por la Unión Soviética, por el Ejército Rojo, los que pretendían destruir, porque esos jóvenes italianos, alemanes, iban a invadir lo que hoy es Rusia, el territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por odio, porque les alimentaron la cabeza de odio. Hay que destruir el mal, hay que destruirlo, son los comunistas, hay que invadirlo. Y en base a la ceguera que genera el odio, el deseo de venganza, irracional, fueron a morir. ¿Y quién salvó a la humanidad? El Ejército Rojo de la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia. Son cosas que hay que reflexionar, la Caba. Desde una familia italiana, antifascista como tu familia, ¿qué te quedó a ti de todo eso? Bueno, lo que siempre hemos tratado de combatir aquí, presidente, que ese odio del cual usted habla, termina generando unas consecuencias nefastas para todas las sociedades. Y nosotros, repito, yo desde mi misión antifascista, porque vengo de una familia antifascista en Italia, yo no me voy a cansar nunca de propiciar, de pregonar la justicia social, la igualdad de oportunidades. La tolerancia. La tolerancia. El respeto. Que son temas que... Y una cosa que tú decías, la Caba, en el concierto de Huequiquí. No se dejen quitar el derecho a la alegría, a la felicidad, a la paz. Te vi bailando y diciéndole a la gente, y la gente emocionada allí, no se dejen quitar el derecho a la felicidad. ¿Y por qué, presidente? Porque esa gente que estaba ahí, yo cuando estaba bailando e interactuando, eso es un pueblo de luz, la luz del pueblo venezolano, presidente. El pueblo venezolano no se va a dejar arropar por odios ni por manipulaciones que vienen de afuera, con unas intenciones muy claras, que nada tienen que ver con la mayoría del pueblo venezolano. Y como usted siempre lo repite y lo dice, apellidos y cúpulas representantes de intereses foráneos aquí en este país, más nunca van a poder ser gobierno en este país y más nunca van a poder arrodillar a la gente. Porque desde que el comandante Chávez le despertó la mente y el alma al pueblo venezolano y después usted, aquí eso no va a volver, ni que pase lo que pase. Claro, ese fascismo, fíjate que vienen los genes y los vemos y por eso los reconocemos, por el odio, por su venganza y por su amargura, pues son amargados. Y se amargan mucho más cuando ven al pueblo feliz, disfrutando, y entonces arremeten contra el pueblo porque desprecian al pueblo. Y entonces dicen que el pueblo es pagado, o sea que el pueblo se vende, el pueblo es un vendido, pero ese es el fascismo. Así ellos reconocen al pueblo, y el pueblo lo hemos visto en todos estos tiempos, este pueblo es feliz y es pueblo de paz, y es pueblo antifascista. Estamos en el podcast número 10, con el 10. Rafael Lacaba, mira, Lacaba, estamos en Porto Cabello ahora, ¿dónde estudiaste? En el colegio San José de la Salle, presidente de Porto Cabello. San José de la Salle. Llegué al colegio en primer grado. ¿Y saliste? De quinto año. Quinto año. Licenciado en ciencias. Licenciado. Licenciado, no, bachiller en ciencias. Y luego estudiaste economía. Economía. O sea que eres economista. Sí. Nadie es perfecto, la cava. O sea que todos los economistas, presidente, se la pasan toda la vida diciendo lo que va a pasar. ¿Y pasa lo contrario? Y después, el resto de su día, pasan también explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Yo creo que los economistas tienen que empezar a estudiar nuevamente la economía desde la realidad de los pueblos. Así es. Desde la realidad del milagro económico. Esa es una de las teorías que se han quedado... Sobre todo, Silita, después de la realidad del milagro económico que estamos construyendo desde Venezuela. Con esfuerzo propio, con las vísceras, como digo yo. Con el trabajo colectivo, con Unión Nacional. Porque sería imposible ir logrando los síntomas de recuperación en crecimiento de la economía real, en control de la inflación y desaceleración, en equilibrio cambiario, en inversión social. 77% del presupuesto en inversión social. Sería imposible los síntomas de recuperación de la nueva realidad de Venezuela, sin que fuera producto de una voluntad general. La voluntad nacional, de una voluntad colectiva, que es la voluntad de un país. Tú como líder político, con un hombre ya de tantas experiencias, y además, economista graduado, tienes que verlo en la realidad. Mire, presidente, yo comentaba en estos días con unos empresarios en Carabobo, industriales, que sea una de las potencias más importantes en lo económico en el mundo, como lo es Alemania. Y hablo en Europa, le hicieran por 15 días, 15 días, lo que nos han hecho a nosotros. En los últimos cuatro años, en 15 días, Alemania desaparece. Que no pudieran vender maquinaria, que no pudieran vender tecnología, que no pudieran utilizar el sistema de transacciones financieras internacionales, que le quitaran los bancos corresponsales. Que le quitaran todo el oro, que le quitaran todas las reservas. Dinero, todo. Alemania dura 15 días. Y con Venezuela, no han podido, ni podrán. Te equivocaste en una cifra. No son los últimos cuatro años. Es verdad. Son los últimos 10 años. Sí. Una guerra económica brutal, brutal. Pero nos hemos reinventado, nos hemos renovado, nos hemos reconstruido. Hemos buscado en el debate nacional, en el diálogo, una reconciliación, un reencuentro. Las distintas experiencias de los grandes empresarios, medianos empresarios. Nos hemos encontrado con el empresariado del país. Ha sido un elemento vital. Hemos reformulado la visión de gestión pública, tanto de las empresas mixtas como de las empresas del Estado, de las empresas socialistas. Hemos aprendido de los errores, porque errores siempre se cometen. Hemos aprendido de los fracasos de la traición, porque traidores hemos tenido. A nuestro lado ha habido traidores. Y hemos aprendido de todas las experiencias negativas. Y hemos ido encauzándonos paso a paso, paso a paso, con... Seguramente también te pasa a ti. ¿De dónde saca fuerzas uno para esta lucha? Y yo creo que lo saca de la formación que ha tenido. Y te vas a sorprender con esto que te voy a decir. Yo tengo una formación de la familia, mi papá y mi mamá. Pero también tuve una formación como deportista. Deportista de alto nivel, porque llegué a una selección nacional de béisbol. Y la disciplina del deporte, del trabajo en equipo, de sentirse uno. Pues yo era pitcher, que tienes una responsabilidad como pitcher. Y tienes que cumplir, lanzar la bola por donde es, ganar el juego. Pero la responsabilidad es colectiva. Porque cuando lanza la pelota, pega el rolling. ¿Quién lo tiene que agarrar? El señor Stott. El tercer avance, el segundo avance. Fly, lo tiene que agarrar por allá, el center field. ¿Verdad? Es un trabajo en equipo y cuando vamos a batear todos tenemos que envasarnos, empujar las carreras. Es un trabajo en equipo y así lo veo yo. El deporte lo educa uno en la disciplina, la perseverancia, aprender a ganar. Aprender a perder, que la derecha no sabe perder. Nosotros sabemos las dos cosas. Ganar y ganar bien. Y cuando perder, reconocer y levantarnos otra vez. Todo eso lo sabemos. ¿Qué dices tú también como deportista? Mire, presidente, yo le voy a ser sincero. Yo tengo la suerte, yo tengo la suerte, que tenía un jefe, que cada vez que me entra una depresión, una cosa que digo que no puedo más. Yo miro para arriba, yo miro para arriba, y el tipo así, con cien, doscientas veces los problemas que tengo yo, y está como un roble, yo no me porrendí. Y entonces, ¡bum!, uno agarra como un segundo envión. Pero ese es el ejemplo también que uno tiene que dar aguas abajo. Y usted, y el comandante Chávez, presidente, logró generar ese espíritu de cuerpo y de grupo con un aliciente y con un elemento adicional que son los niveles de patriotismo que tenemos los que estamos al frente de esto. El amor por esta tierra, por esta patria. Mire, y así es muy difícil que nos puedan derrotar, presidente, porque no nos vamos a rendir. Y eso es lo que no entiende la gente afuera. Muchas veces no se explican cómo esto todavía, después de todo lo que se le ha hecho, está donde está. Mire, hace poco, presidente, usted lo vio, en Semana Santa, organizamos un evento de talla mundial en Puerto Cabello, que fue el torneo de Premier Paddle, de que vinieron todos los padeleros más importantes del planeta. Ha sonado full, ¿oíste? Impresionante. Presidente, lo transmitieron todos los canales de televisión mundiales. A mí me llamaron de Francia, de Italia, de Portugal, de España, de Argentina, que estaban viendo el torneo. Mire, ¿y ese es el pueblo tuyo? Ese mismo. Y tan bonito. Ese mismo. Ese soy yo. Entonces, yo hablaba con los atletas, y ellos me decían, pero qué distinto es el país que muestran los medios de comunicación que nos llegan a nosotros, en España, en Portugal, en Italia, en Francia, a lo que es el país. Esto es un país hermoso. Mire, presidente, yo siempre, usted sabe que uno tiene que meter la cuñita, y permítame lo que aquí en el podcast lo haga, que el mejor estado de Venezuela es Carabobo, pero eso lo digo yo. Pero, al final, cuando usted rueda por todo el país, el país es otro presidente. Una belleza. Es hermoso. Mira, te voy a proponer algo, para decirme lo acepta. ¿Se lo digo, Silvia? Ahí, ahí, ahí. No, no se lo voy a decir. ¿Se lo digo? Sí, díselo. Auxilio. Mira, vale, yo quiero que ahora que estamos en esta onda armando los equipos de campaña, yo quiero que tú le pidas permiso al pueblo de Carabobo, si me lo aceptas, para que tú seas uno de los voceros principales y miembro del comando de campaña, victorioso para el 28 de julio. Es una propuesta que te hago aquí públicamente. ¿Qué me dices? Primicia. Pero usted me lo está informando ahorita, presidente. Te lo estoy proponiendo aquí, para que lo conversemos aquí, que no se entere nadie. Que le pidas permiso al pueblo de Carabobo, para que la Cava se vaya conmigo a campaña por todo el país. ¿Ah? ¿Qué me dice la Cava? No te derritas, compadre. Sería, primero, un privilegio y un honor para mí. Y yo sé que nuestra gente de Carabobo entiende la importancia de esta nueva tarea que usted me está dando. Y de esta, bueno, de la importancia de lo que viene. Y, bueno, así como lo hice con el comandante Chávez, no lo voy a hacer con usted, presidente. No, vamos por el país, pues. La Cava, mira. Que conste que me estoy... Me estoy ensayando, mira. Me ensayando. Me madrugonaron. Me estoy enterando ahorita, presidente. Bueno, entérese. ¿Y Silvia sabía? Claro que no va a saber Silita. Hablamos en la madrugadita. Y le digo, mira, le voy a poner a la Cava en esto, voy a poner aquí. Vamos a armar un equipo bien chévere, ¿oíste? Porque además todo lo estamos haciendo con un nuevo espíritu, renovador. Aprendiendo de las experiencias. La Cava, visualizando el futuro. ¿Ves? ¿Cómo visualizas tú ese futuro? Viendo aquí nosotros toda la lucha que hemos dado por nuestra patria, nuestra tierra, nuestra gente. ¿Cómo visualizas tú los años que están por venir? 2030. Más allá, inclusive. ¿Cómo visualizas esa patria que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas? ¿Cuáles son tus sueños, la Cava? Mire, presidente. Yo siempre he dicho que este país está condenado al éxito. Está. Y usted nos ha marcado el camino en estos tiempos que hemos pasado de grandísimas dificultades. Y estoy convencido que nuestro futuro va a ser un futuro glorioso. Venezuela va a estar enmarcada en los próximos años al centro de la geopolítica mundial. Y va a ser un país fundamental para ese mundo multipolar que todos nosotros profesamos, aspiramos y anhelamos. Porque ese mundo unipolar que insisten los gringos en materializar, está feneciendo, presidente. Y está feneciendo porque ya los pueblos del mundo no lo aceptan. Es un modelo desgastado que no logra darle soluciones a nadie. Lo que genera es guerra, hambre, miseria, desolación. Y eso necesariamente nosotros desde aquí de Venezuela, en nuestra humilde pero decidida realidad, nosotros estoy seguro que en los próximos años, presidente, vamos a estar en la toma de decisiones de lo que aquí vaya a pasar en este planeta. Créame y estoy seguro que sí, lo he soñado y lo he intuido. Y mire, yo tendré un millón quinientos treinta y tres, mil trescientos treinta y tres defectos. Pero si tengo una sola virtud, es que soy un tipo intuitivo. Cuando el... se me prende así que no se pela. Ese es... El detector de sueño. El detector. El detector de futuro. Tiene otro nombre que por aquí no puedo mencionar, pero se lo voy a decir fuera de cámara. Pero ese, cuando hace así, eso no se pela. Y usted va a llevar este país a un futuro glorioso. Los próximos años, este país será receptor de grandes inversiones. Grandes inversiones. Públicas y privadas. De otros países. Y mucha gente se va a querer venir a vivir para acá. Y ahí es donde lo voy a agarrar en la bajadita. En la bajadita. A los que le tengo una... Una cuentica. Una factura pendiente. Yo no lo voy a decir aquí, pero... Pero se la tengo pendiente. De lo que le hicieron a nuestro pueblo. Por ahí, por el mundo. Y esa intuición y esa creatividad que tú tienes, la utilizas en tus redes. Porque eres muy exitoso en tus redes. Te utilizas, te asesoran. Tú mismo estás creando tu contenido. Yo cuando empecé con eso, Silvia, empecé a hacer las cosas que a mí me gustaría que alguien me dijera. De manera espontánea. Tuve suerte. A mí una vez José Vicente Rangel, presidente, el gran José Vicente, me invitó recién yo ganaba la gobernación. Me invitó para su programa. Y me dijo, mira, ¿cómo hiciste tú para que este tema de Drácula, chico, no se convirtiera en una payasería? Y entonces ahora todo el mundo anda con esa broma de Drácula. Y yo le dije, bueno, José Vicente, yo creo que tuve suerte. Yo me acuerdo mucho. Porque nosotros nos conocimos en el año 2000. Tú participaste en la fundación del movimiento Quinta República en Carabobo. Y luego cuando nos eligieron diputados y diputadas a la Asamblea Nacional del año 2000, ahí llegó un joven, Rafael Lacaba. Un joven de clase media alta, bien portado, bien vestido, que jugaba tenis, no existía el pádel todavía. Jugaba tenis en el Altamira Tenis Club. Presidente, no diga eso, que a mí me tienen ganas, me tienen ese club. No vale, tú jugabas ahí porque yo fui contigo para allá. Yo fui al Country Club y Altamira Tenis Club con la cava. A jugar tenis, porque yo jugaba tenis también un poco. Jugábamos futbolito también. Y nos hicimos grandes amigos porque fueron años, la cava, de brega, de lucha, de creatividad. Esa Asamblea Nacional del año 2000 al 2005 fue tremenda, porque nosotros pasamos la conspiración del 2001, los golpes de Estado del 2002, el proceso lento de recuperación económica y social 2003. El proceso del referéndum revocatorio y la conspiración brutal del 2004, la violencia, la primera guarimba, desde la Asamblea Nacional. ¿Qué recuerdas tú cuando nos conocimos? ¿Qué tienes en tu mente de cuando conociste a Silvia, cuando me conociste a mí? ¿Qué anécdota le podemos contar a la gente? Miren, yo en este podcast, antes de decir lo que voy a decir, lo único que lamento de que este señor que me invitó hoy para su podcast sea presidente de la República, lo único, lo único, es la única cosa que lamento, es que ya no lo puedo tratar como lo trataba antes. No, porque es el presidente de todos los venezolanos, incluyéndome, y bueno, a mi amigo Nicolás, con quien pasé años extraordinarios, de los políticos más inteligentes que he conocido en mi vida, y mire que he conocido, presidente. Mire, yo me recuerdo una vez, que estábamos sentados en la parte de atrás del hemiciclo, estaba la sesión andando, ¿no? En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional. Y estaba Henry Ramos. Ramos Alú. Ramos Alú, hablando con varios diputados, ¿no?, del chavismo y de la oposición. Y hablando, y que, mire, 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 echando cuenta, y todo el mundo escuchando a gente. Y de repente, se para Henry Ramos, Alú, y dice, ya va, espérense un momentico. Va a hablar Nicolás Maduro. Yo tengo que pararle a lo que ese señor va a decir, porque ese es peligroso. Ya en ese momento que el presidente Maduro, o el diputado Maduro, que era un joven diputado, todos los diputados seniors que habían ahí, cuando el presidente hablaba, todo el mundo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, para escucharlo. Porque siempre tenían mensajes políticos, claros, contundentes, que marcaban una línea. Una línea. Que era esa línea que el propio comandante Chávez mandaba para la Asamblea. Y el presidente, o aquel diputado Nicolás Maduro, joven diputado, era uno de los diputados estrellas de esa época. Yo recuerdo que a mí me tocaba marcar exactamente a Ramos Alú, en una época. Creo que fue después del año 2002. Sí le era la jefa del grupo parlamentario mayoritario, se llamaba el bloque del cambio. Intratable. Ajá. Jefa. De verdad. Jefa. Y entonces ella me decía, cuando hable la Ramos Alú, escúchalo, toma nota y responde. Y era lo que hacía. Pero Ramos Alú es uno de los parlamentarios de la derecha más ocurrentes que hay, de un gran discurso, de una gran capacidad histriónica, y además muy hiriente, muy hiriente en sus discursos. Entonces había que tener una gran tolerancia. Yo creo que hay desarrollo de la capacidad de tolerancia más grande que me ha servido también como presidente. Escuchar lo peor que se podía decir del comandante Chávez de la revolución de nuestro pueblo, frente a frente ahí, y tener que escucharlo con tranquilidad, con paciencia, tomar nota, eso sí, inmediatamente responderle. También con altura, pero también con dardo. Claro. Dardo contra dardo, en su momento. Fue una gran escuela, sí, la Asamblea Nacional. Y es que nosotros teníamos un... grupo de diputados que estaban siempre preparados al bate, y con argumentos, nosotros derrotábamos a esta oposición, que estaba allí, y que sabía mucho de sabotear el trabajo, ¿no? Siempre ellos han sabido sabotear de alguna forma, y teníamos a los diputados. Entonces hablaba Ramos Alú, respondía Nicolás. Hablaba otro, y uno directamente le decía, prepárate, responde. Y los diputados, increíble, ¿verdad? Que tremendo diputado. Nosotros tuvimos tremenda Asamblea Nacional. ¿Tremenda Asamblea Nacional? Los diputados... El domino del 2005. Se paraban, pero con propiedad, con argumentos, y también con los dardos, respondían, y siempre ganábamos los debates, pues. Yo siempre me acuerdo, mira, una vez que Marquina llega y dice... Alfonso Marquina, que era de Acción Democrática. Le decía yo, el Pipistrelo. A mí me da risa, porque el Pipistrelo. Es un viejo cuento, pero... Es una anécdota. El Pipistrelo. Marquina, el Pipistrelo. Porque en Roma había una... un... 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 un club que se llamaba el Pipistrelo. Entonces nosotros estábamos en un viaje por allá, en uno de esos viajes para Roma que hicimos, este... en el año 2000 recién... Y él fue para el viaje. Y él fue para el viaje. Entonces, estábamos caminando por Vía Beneto, me acuerdo, presidente. Y estaba él y Berrizbeitia. Arepa con todo. ¿Te acuerdas? Arepa con todo. Y pasamos al frente de una broma que se llamaba el Pipistrelo, que es el murciélago, por cierto, quiere decir Pipistrelo. Y entonces... Mire, ¿qué es eso ahí? Yo, bueno, yo no sé, pero había una luz roja. Y entonces yo me asomo y hago así. Y yo, no, hermano, monodianquiles. No, no, vamos a meterlo. No, monóquiles. Se queda mala conducta, Marquina. Se quedó Pipistrelo, Marquina. Bueno, él, este... en un debate, dice... pide la palabra y dice que él tiene un video que quiere presentar. Y entonces lo autorizaron a que, está bien, diputado, presente su video y pone un video. Y era el comandante Chávez dando tremendo discurso. Yo no sé si él se equivocó ojalá, ojalá había malinterpretado el discurso, pero... pone a Chávez y Chávez dio una arenga pero extraordinaria y cuando termina nosotros toditos nos paramos bien. Aplaudirlo eso y empezamos así, así, así es que se gobierna. Y él se quedó viendo para todos los lados y qué pasó. Quedó perturbado. Y los de él, y los de la oposición todos sentados así, viéndolo con una cara de rabia y que, ¿qué hiciste? Y nosotros, pues, riéndonos y bueno, él presentó un video de Chávez y bueno, todo eso pasaba allí en el Parlamento. Eso fue una gran escuela, presidente, ese periodo legislativo. Porque ver un periodo legislativo intenso, la oposición siempre tratando de hacer daño, de retardar, de sabotear las leyes sin una propuesta positiva. 2000-2005, quien me está escuchando y sea muy joven, 2000-2005, los mismos de ahora, los mismos, el Julio Borges, el otro, el Ocarí, el Ramos Alú, eran los mismos de ahora, igualitos, saboteando. Y nosotros aprendimos grandes lecciones. Primero, lealtad absoluta al comandante Chávez. Segundo, mantener la democracia, la revolución. Tercero, la capacidad de tolerancia y diálogo. En las peores circunstancias, vernos las caras, hablar, a ellos siempre les daba vergüenza. Vamos a reunirnos, nos reuníamos y entonces, ellos les daban, no, 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 no podemos salir públicamente una foto con ustedes en diálogo porque nos cae encima la derecha. Entonces, yo le decía, Ramos Alú, ¿hasta cuándo tú, Ramos Alú, te vas a dejar chantajear por la extrema derecha? Que te odian, porque esos fascistas de extrema derecha de los apellidos te odian más a ti, Ramos Alú, que a nosotros. Él me decía, tienes razón, Nicolás, pero la vida es allí. Sí, mire, todavía, 20 años después, está en la misma la cava. ¿Qué te parece a ti esos apellidos, esa derecha? Mire, presidente, yo quisiera también aquí hacerle un reconocimiento a la primera combatiente a Silvia Flores, porque, a lugar, yo creo que si hubo alguien en capacidad de dirigir esos años el Parlamento ante las conspiraciones que desde el Parlamento se intentaron montar para impedir que se aprobaran las leyes necesarias para el correcto desarrollo y desempeño del país, era a nuestra primera combatiente actual, porque, mire, yo una vez recuerdo que Silvia tuvo a todo el hemiciclo durante 47 horas ininterrumpidas, sin dormir, sin dormir para aprobar el título de una ley, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, me recuerdo, y yo creo que ninguna persona en este país hubiese podido ser tan firme y tan contundente como Silvia lo fue en ese momento, inclusive, todos nos acercamos a pedirle, Silvia, por favor, vamos a dormir y retomamos mañana hasta que no se apruebe esto, no nos vamos, y bueno, y ahora, después de tantos años, entiendo lo necesario que fue esa firmeza, Silvia, y de verdad te lo reconocemos todos, todo el que participó en ese Parlamento reconoce, creo que la mejor presidenta que tuvo esa Asamblea Nacional fue sin duda alguna, Silvia Flores, con el perdón del presidente de la República, pero... Estás excusado. Ahora, fíjate, fueron años de aprendizaje, de crecimiento, siempre salimos adelante, en cualquier circunstancia, fue una escuela para saber lo que es el esfuerzo colectivo, la inteligencia compartida, el diálogo, el debate permanente, después a ti te dio por ser alcalde, fuiste alcalde en el 2008, electo por el pueblo, tu amado pueblo de Puerto Cabello, luego repetiste en el 2012, 2013, ¿fue? Correcto, 2013. En aquella elección que decía Leopoldo López, un plebiscito, ¿te acuerdas? Maduro, vete ya, te vamos a sacar, 2013, y le dimos una apela a Leopoldo López, el criminal, y a todos los criminales que después lanzaron la salida, la Machado, el Antonio Ledesma, los terroristas, pues, ellos son terroristas, convictos, confesos, recurrentes, y siguen en lo mismo, luego tuviste un tema de salud, tuviste que atenderlo, estuviste como diplomático también, en Italia, en un periodo como embajador en Italia, y después llegó todo aquel periodo de las guarimbas, yo me acuerdo la cava, cuando estábamos en las guarimbas, derrotamos las guarimbas, nos querían llevar a un escenario como Haití, como Libia, tuvieron a punto en esa oportunidad, pero gracias a la unión cívico-militar, a la movilización y a la conciencia de la mayoría de los venezolanos, les ganamos con la paz, con la constituyente, recuerda, luego, fuimos a elecciones, y yo recuerdo que te llamé, porque el Consejo Nacional Electoral fijó para el 15 de octubre de ese año 2017 las elecciones para gobernaciones, y ahí estaban embarentonados esta derecha fascista, todos, estaban todos unidos, tenían candidato único en cada gobernación, y nosotros hicimos nuestro trabajo, ellos como un pavo real, pues, mostrando lo que no tenían, contando los pollos antes de nacer, como siempre, y nosotros hacíamos nuestro trabajito, tranquilo, con humildad, y yo me acuerdo que te llamé, y te dije, mira, la Cava, por acá en Carabobo estaba hablando con mucha gente de las UVC, para entonces solo teníamos unidades de batalla Bolívar Chávez, y tu nombre aparece por aquí, y tu nombre aparece por allá, te llamé, y te dije, la Cava, yo creo que llegó el momento, si el pueblo te está postulando en las bases, si está sonando con fuerza, que tú asumas la rienda de tu estado natal, Carabobo, ¿qué dijiste tú, la Cava? Que no, que no, que no quería, presidente, no, 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 pero presidente, usted me llamó dos veces, presidente, ajá, recuérdame, refrescame la memoria, dos veces, yo le dije, mire, presidente, yo le hice una promesa a mi esposa, que yo no, yo no iba a regresar para la política, eso sí, cuando se la hice, tenía los dedos así cruzados, porque la Cava tuvo que atenderse a una situación de salud, bastante delicada, que afortunadamente, gracias a Dios, salió muy bien y está muy bien de salud, sí, y entonces, bueno, yo estaba un poquito temeroso con ese tema de la salud, y a la segunda llamada el presidente me dijo, mire, usted tiene que venir, mire, te dije, la Cavi, tiene que venir porque usted tiene que asumir esta tarea, yo he entendido, presidente, y me vine para Carabobo con una situación complicada, desde el punto de vista de las encuestas, presidente, cuando llegamos, porque ellos cuentan los pollos antes de nacer, yo te lo dije, le pare a esas encuestas tarifadas mercenarias, le dije yo a la Cava, confía en lo que nosotros tenemos que confiar, en el pueblo, en la gente de a pie, la Cava, vete a la búsqueda de la gente de a pie, para que tú veas los resultados, y lo hicimos, lo hiciste, y en esas elecciones, bueno, ustedes saben, ganamos con el 55% de la suma del voto nacional, le dimos una pela, iba toda la oposición unida, toda, toda, con candidato único en cada estado, y ganamos 19 estados, incluyendo la recuperación de Carabobo, lo recuerdo muy bien, el estado Lara, donde estaba Henry Falcón, que él decía que era el caudillo, el estado Miranda, a Caprilín, entre otros, lo recuerdo, ahora, pero es que fíjate que la Cava tenía tremenda carta de presentación cuando va a la candidatura en Carabobo, porque venía, él había sido tremendo alcalde de Puerto Cabello, exitoso, exitoso, y lo reconocían, y él esta experiencia, se la trajo a todo el estado Carabobo, y se fue con su esposa, y con todos los hierros, a meterse, ¿con quién? Con el pueblo adentro, ¿cómo convenciste a Nancy? A trabajar con el pueblo, ¿qué le dijiste a Nancy? Dime, nosotros vimos, incluso a Nancy, bailando tambores, y todo, en la campaña, en Puerto Cabello, esa, presidente, esa es más política que yo, esa estaba ya lista para, tan, tan, y créame que de verdad, usted me dio a mí, esa instrucción, sal a buscar, a la gente de a pie, que esa gente de a pie, es el pueblo que te va a llevar a ser gobernador, como fue la gente que me llevó a ser a mí, presidente, el pueblo chavista, el pueblo llano, el pueblo humilde, que fue quien me puso, donde estoy, y hicimos una campaña, presidente, bueno, extraordinaria, diría yo, fue, una campaña que, a mí me sorprendió, yo te tengo que decir, porque yo siempre lo comento, las conversaciones, porque yo conozco a la Cava, la conozco bien, la Cava diputado, deportista, futbolista, jugamos fútbol juntos, tenis, siempre muy activo, hiperquinético, en la Cava alcalde, lo conozco, cuántas cosas no hicimos, ¿verdad? Pero, cuando te convertiste en candidato, a gobernador, el primer acto de campaña, fue un teatro, en un teatro, no me acuerdo, si fue el de Valencia, yo sé que era un teatro, una instalación, pues, y cuando de repente, yo veo a la Cava, con un discurso, y dice, estaba eso lleno, full, la gente, contenta, con la esperanza renovada, llegaba la esperanza renovada, a Carabobo, y de repente, yo veo a la Cava, lanzándose un discurso, pero candela, pues, y de repente, dice, mi destino depende de ustedes, pueblo de Carabobo, yo me voy con ustedes, ahí voy, y te lanzaste hacia el público, le caíste encima a la gente, y la gente te cargó, yo dije, ha nacido una estrella, y se acuerda, cuando llegué a Globovisión, en el burro, presidente, como no voy a acordar, chico, en aquella época, no había redes sociales, como ahora, solamente estaba Twitter, y empezó a correr, mira la Cava, en el burro, en el burro, porque tú fuiste un burro, a Globovisión, pero es que eso tiene una explicación, presidente, porque, porque, yo la semana anterior, la semana anterior, Vladimir Villegas, me invita, para su programa, Vladimir a la una, yo voy para mi programa, bueno, he hecho el cuento, de lo que estamos haciendo en Caraboz, y termina el programa, yo estoy saliendo, de Globovisión, y me voy a montar en mi carro, y entonces, me voy, me monto en mi carro, la camioneta mía, y me voy, un carro, como a la media hora, estaba en tendencia a la Cava, yo, ¿qué pasó? Bueno, una de las personas, que trabajaba, en Globovisión, hizo un video, para, achacarme, todas las, camionetas, que habían ahí, que supuestamente, yo había llegado, como un corrupto, con una caravana, y no sé qué cosa, y que, y por eso, este quiere ser gobernador, y entonces, bueno, me montaron, toda una jugada, en compaginación, con el bobolongo, ese que se iba a contar, de, en contra mío, ¿no? En Carabobo, en Carabobo, pero, ¿cómo me pueden haber hecho esto, tal? Entonces, como por ahí, eso fue un lunes, el jueves, pum, me vuelvo. Ya era la semana, de las elecciones. No, no, eso fue como, a 25 días, a 20 días, de las elecciones, entonces, el jueves, me vuelven a llamar, y me vuelven a invitar, para el programa, primera página, el que era el mediodía, eh, no, no, perdón, Vladimir a la una, ajá, y me invitan para el primera página, que era las siete de la mañana, me dicen el jueves, yo le digo, ok, yo sí voy a ir, un lunes, entonces, el domingo, estoy yo, con mi gente, del comando de campaña, domingo, siete de la noche, me tenía que ir para Caracas, tempranito, para poder estar, amanecer ahí, en, estábamos todos sudados, cansados, que veníamos de un acto, y yo le digo, uno de los míos, el papá le visito, le digo, mira, a las seis y cuarenta y cinco, te vas ahorita para Caracas, a las seis y cuarenta y cinco, me pones un burro, en la, en la curva, antes de bajar para Globovisión, pero, ¿con dónde te voy a conseguir un burro, hoy domingo, en la noche, te vas para Caracas, y me consigues el burro, si no me consigues el burro, no te quiero ver más en esta vaina, le dije, bueno, ese hombre, arrancó espepitado, para allá, para Caracas, y consiguió una burra, que la utilizaban, para los cumpleaños, y me tiene mi burra, a las seis y cuarenta y cinco, de la mañana, yo bajo, me bajo del carro, y le digo al tipo, al chamito que agarraba la burra, le dije, mira, esta burra no corcovea, ¿no? Le dije, seguro, cuidado, y ese burro me tumba a mí, bajando para allá, para Globovisión, y me monto elegantemente, trajeado en el burro, y empiezo a bajar, mire, presidente, la burra, cuando iba bajando la bajadita, a Globovisión, yo me imagino que por la bajada, la burra, la burra se puso así de lao, y yo le decía, al muchachos, me va a tumbar la burra, a venderse a la burra, y logró, logró medio enderezar el burro, a la burra, yo llego a la puerta rapidito, iban grabando, iban grabando, no, claro, yo tenía a mi directora de despacho, actual, que me estaba esperando ahí, pero yo creía que me iba a caer el bendito burro, y entonces llego, y entonces empiezo a hablar con el vigilante, y le digo, ah, no me van a dejar entrar, ¿verdad? porque ustedes son unos ecuálidos, y entonces, la semana pasada, me achacaron ese poco de carro, que no eran míos, y ahorita que yo traje mi flota de Alemania, no me quieres dejar pasar con el burro, ¿verdad? y dije, no, que no te puedo dejar pasar, y arranqué con mi burro, y me fui, pero cuando venían los dueños, que los dijeron, para dejarme entrar, ya yo me había montado en el carro, monté el video, presidente, del burro en Twitter, mataste la liga, acabé con el bobolongo, hay una anécdota con el burro, o la burra, un cafecito, porque como tú llegaste con la burra allí, alguien de allí dijo, como siempre, este, creyendo adivinar el futuro, dijo, por la burra va a perder, ¿vieron? ¿eso qué hizo? Por la burra va a perder, dijo alguien, es cuálido, después de tú ganaste, y ganó, ¿qué? Por la burra, fue el que los líquidos, ganó, se quedó calladito, ganó por la burra, mire, presidente, ahí viene la burra, fue a chorar, ahí viene la burra, y a esa persona, cada vez que la vemos, Nico le canta la canción, es bien hecho, ahí viene la burra, presidente, a mí me dijeron, en varios, eh, eh, foros, de marketing político electoral, que ponían de ejemplo, ese tema del burro, y de Drácula, como tema de mercadeo irreverente, o atípico. Porque quizás eso inauguró en Venezuela, una nueva forma, una nueva temporada, para las redes sociales, más disruptiva, dicen los expertos, tiene que ser disruptivo, le dicen a uno, eh, pero además, auténtica, porque la cara que usted ve aquí, es así, lo que pasa es que, además sufre un proceso de transformación, tremendo, pues, con el Drácula, con las cosas que inventa, pero siempre, y me consta, siempre pensando, en el bienestar de su gente, de Puerto Cabello, de Carabobo, eh, resumiendo, yo digo, que el chavismo, es una identidad política, de la mayor diversidad, cultural, humana, que puede asistir, en América Latina, y el Caribe, porque el chavismo logra, congregar y convocar, gente muy creativa, muy nacionalista, muy patriota, que en la idea de Bolívar, el sueño de Bolívar, y en el legado que Chávez nos enseñó, de manera directa, es capaz de proyectar distintas formas de expresión, la cava es uno solo, yo se lo digo a todo el mundo, tú diste, o das permanentemente, tu propia forma, de expresión, sobre todo en las redes sociales, que son ahora dominantes, no es lo mismo, la vieja televisión, la radio, que lo que, es el espectro comunicacional dominante, que son fundamentalmente ahora las redes sociales, cada quien tiene su personalidad, lo importante, y sincero con la gente, y comunicar, comunicar, ahora la cava, tantas cosas que pudiéramos nosotros decir, pero hay algo, siempre inolvidable, está vinculado a este reloj que tengo aquí, que me lo pongo, siempre para que me dé suerte, la cava, este es un reloj, marca Hublot, si dices así y lo acaba, Hublot, 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 mi reloj Hublot, que me regaló, digo Armando Maradona, el 10, me lo regaló aquel día, de cierre de campaña, electoral, para las presidenciales del 2018, elecciones que fueron un domingo, ¿verdad? 20 de mayo, me lo regaló un jueves, 17 de mayo, se lo quitó, y me lo puso, y yo cuando estoy con este reloj, tú puedes entenderme bien, yo siento a nuestro querido amigo, nuestro gran amigo, de Argentina el mejor amigo, Diego Armando Maradona, que está con nosotros, y no se me puede olvidar jamás, tu emoción, cuando te invité a jugar fútbol con Maradona, emoción que llegó a las lágrimas, tu admiración, de hecho, la estatua, de homenaje a Maradona, más grande que hay en el mundo, está en Puerto Cabello, recuerdas a Maradona, ¿qué me dices del pibe? Mire Presidente, yo tuve la oportunidad de conocer a Diego también, obviamente no tuve la relación que tuvo, ni el Comandante Chávez, ni usted, con él, pero, por indirectamente, con ustedes, yo me sentí también, un hermano de Maradona, Maradona fue una persona, yo lo vi jugar cuando era, cuando era muy joven, Presidente, en el Napoli, ¿tú lo viste? Yo lo vi jugar, en el Olímpico de Roma, me acuerdo un Roma-Nápoli, no se me ha olvidado más nunca, y era como, como ver, un mago, jugando con 22 personas, porque, él tenía algo, que más nunca vi, en ningún otro atleta, de ninguna disciplina deportiva, él, su presencia, aunque él no estuviera físicamente bien, medía lo que mido yo, 1'65, su presencia irradiaba, respeto, temor, admiración, todo a la vez, entonces, era algo como que, que era el epicentro de todo, su capacidad de combatir el establishment, de decirle las verdades, él jugaba en un equipo del sur, usted sabe que el sur de Italia, siempre ha sido menospreciado, golpeado por, por, por el poder del norte, que es donde está el dinero, donde están los grandes, las grandes corporaciones, y él fue el único que, 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 que se le paró al frente a esa gente, siendo ni siquiera no era italiano, por eso es que lo aman tanto, y por eso, es que Maradona, dejó de ser argentino, presidente, a pesar de lo que amaba él, a su patria, Maradona, se convirtió en, en, en un, en un tema ecuménico, Maradona no tiene propiedad, es como Chávez, es, es de la gente, pertenece a la gente, pertenece a la gente, yo le decía a él, cuando venía, te acuerdas Silvia, cuando nos vimos, que nos visitó, el mismo año 2020, cuando empezó la pandemia, yo le decía, el Diego de la gente, porque yo lo sentía, el Diego de la gente, yo tengo una tesis, sobre la muerte de Maradona, la he dicho antes, yo creo que a Maradona, lo mataron, bueno, todo el mundo dice eso, presidente, y lo, y yo le dije, Diego, yo hablé con él, el día de su cumpleaños, 60, unas semanas antes que muriera, días antes que muriera, y le dije, Diego, vente a Venezuela, aquí te cuidamos, estoy preocupado por ti, Diego, le dije, porque ya personalmente, en enero, le había dicho, cuídate, Diego, mira que hay gente muy mala, fascista, y saben que tú eres la voz de la rebeldía, de los pueblos, y que dice lo que nadie se atreve a decir en Argentina y en el mundo, yo creo que fue una operación, de acabar con los símbolos, de la Argentina rebelde, de la Argentina profunda, y primero acabaron con Diego, tengo esa certeza, y después querían acabar con Cristina, en vivo y directo por televisión, la iban a matar, acabando con Diego, y con Cristina, Argentina se quedaba sin voces, profundas, impactantes, yo creo en ese plan, para que llegara a qué, el fascismo, sabes que a nosotros nadie nos va a callar, yo no voy a disimular un discurso, no, 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 lo que llegó con mi ley, al poder en Argentina, fue, el fascismo, el sionismo, que es el nuevo fascismo, ahora mi ley habla, de, que él va a encabezar, una cruzada, para que Venezuela sea sancionada, sea acercada, y sea golpeada, yo le digo, desde Caracas, desde los barrios de Caracas, le digo a mi ley, tú y cuantos más, mi ley, tú y cuantos más, mírate en el espejo de Bolsonaro, mírate en el espejo de Macri, quien se mete con Venezuela, se seca, se seca, compadre, ah, si estuviera un Diego, ya Diego le hubiera respondido al mi ley, y lo hubiera puesto en su lugar, ah, por eso es la tesis que yo tengo, y estoy seguro, que algún día saldrá a la luz pública, la verdad, pero Argentina, Argentina, la Argentina de Evita, del general Perón, la Argentina de Diego y Néstor Kirchner, la Argentina buena, resistirá, y volverá, confío en el pueblo argentino, pueblo argentino, es un pueblo histórico, es el pueblo de San Martín, así como nuestro pueblo venezolano, es el pueblo de Bolívar, tuvimos los dos grandes libertadores, del sur de América, y del norte del sur de América, el pueblo argentino, como el ave fénix, resurgirá de sus cenizas, y más temprano que tarde, retomará, su camino, de independencia, y de patria, recordando al gran Diego Armando Maradona, ¿qué les parece el café, Silita? Está bien bueno, ¿te lo tomaste? Sí, ¿de dónde es este café? Este café de Carabobo, ah, lo trajo la Cava, ¿no? De los valles altos de Carabobo, de los valles altos de Carabobo, la Cava, tenemos mucho trabajo, muchas tareas, te he visto muy exitoso, el huayquiquí, ¿cómo quedó huayquiquí? ¿ah? ¿cómo quedó? Bueno, presidente, te vi flotando, flotando, entre la gente, qué cosa tan hermosa, ¿cuánta gente asistió allí? Bueno, presidente, más de 150 mil personas, de ese pueblo llano, asistieron a un concierto, ¿de dónde llega tanta gente a Puerto Cabello? Bueno, presidente, ¿de dónde, de dónde? De los estados, de Falcón, Aragua, Carabobo, del sur, del sur, de Caracas, de todo el país, de todo el país, de Aruba, Curazado, pero lo que sí le digo, es que esa gente estaba feliz, presidente, feliz, y eso pone a los pavosos, los pone engrinchados, los pavosos que están fuera de Venezuela, que quieren ver al país triste, que no lo quieren dejar disfrutar de sus vacaciones, de sus momentos de esparcimiento, y de verdad que fue también una experiencia increíble para mí, presidente, pues mire, la energía, cuando yo salí a saludar a la gente, que pasó, se me ocurrió poner música, y pinchar la música ahí, y entre el DJ y yo nos enredamos, y vamos a poner una música, y salió otra, pero así, como vaya viniendo, vamos viendo, presidente, al final la gente lo que estaba era gozando un mundo, y yo, y todo en paz, y todo en paz, presidente, porque la gente tiene que saber algo, lo voy a decir, la Cava, con tu permiso, dame el permiso, adelante, presidente, el festival de Guayaquiqui, trataron de sabotearlo, captamos unas comunicaciones, cuatro días antes, para sabotearlo, no digo más, se tomaron las medidas, y la gente estuvo en paz, desde el primer momento, hasta la una de la mañana, se retiraron en paz, se retiraron felices, y todo el mundo, a disfrutar, porque a los amargados, a los fascistas, le ardía, el éxito del festival de Guayaquiqui, que se ha hecho famoso, aquí, y por las redes sociales en el mundo, tenía que decirlo, la Cava, pero es mucho trabajo, el que se hace para garantizarle a ustedes, la felicidad, la paz, la tranquilidad, y que los fascistas, no monten shows, para sabotear la tranquilidad de la gente, ahí presidente, le quiero de verdad agradecer, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Policía Regional del Estado, la Policía Municipal, protección civil, de verdad, presidente, desde mi corazón, a nombre del pueblo de Carabobo, a nombre del pueblo de las personas, que vinieron a disfrutar ahí, agradecido, enormemente, y bueno, usted, mandó a estar muy pendiente de eso, y creo, no se perdió ni un alfiler, no pasó absolutamente nada, usted sabe lo que es meter, 150 mil personas, presidente, en un sitio, mire, hay que verle la cara a eso, es una logística increíble, una organización, bueno, mire presidente, bueno, como aquí en el Monumental, el Monumental, ahora se convirtió, nacional, internacionalmente, en una referencia, tremenda, gigantesca, fíjate que aquí ha estado, recientemente, Luis Miguel, ya tuve, hermosísimo, te vi, te vi, yo vi el concierto también, de Luis Miguel, estuvo Maluma, también, y bueno, después vino Carol G, dos días, quienes trajeron a Carol G, habían vendido, para un día, pero fue tanta la gente, tanta la gente, que vino del exterior, etcétera, que tuvieron que abrir taquilla, para dos días, el primer día, aquí entraron 60 mil personas, el segundo día, entraron 70 mil, el segundo día, tuviste por las redes, que trataron, que había una gente, y tal, que la policía está reprimiendo, mentira, falso, siempre hacen así, a mí me informaron, y me dijeron, no, que hay unas dos mil personas, algunas tienen entrada, y otras quieren entrar, y entonces, yo di la orden, organizadamente, garantizando la tranquilidad, dejen entrar esa gente, y la orden se cumplió, y esa gente entró en paz, y disfrutaron a Carol G, un gesto bonito, que tuvo Carol G, colombiana, nacido en Medellín, invitar a los hermanos, primera, que cosa tan bonita, y cantar, este estadio retumbó, 70 mil personas, una cosa monumental, y se fue monumental, imagínate tú, el doble, allá en Huayquiqui, de verdad que, Nancy, Nancy vino para Carol G, yo no vine, y yo le dije, vino, vino, me dijo, Rafael, el concierto más importante, impactante, que esto en mi vida, yo le dije, ya vas a ver, lo que vas a ver, en el Dracufest, 2024, porque además, fue una combinación, de Dracufest, con, Mostacho Fest, ha nacido, el Mostacho Fest, yo creo que el año, que viene, ya el Dracufest, no sale presidente, no, y por qué, claro, nosotros tuvimos, la oportunidad de ver, tanto aquí, a Luis Miguel, pero, lo vimos, por la televisión, un canal de YouTube, en un canal, usted me mandó, en pleno concierto, usted me mandó, lo vimos en vivo, está en vivo, y en verdad, espectacular, el show, de Luis Miguel, después vimos a Maluma, pero el de Karol G, verdaderamente, fue algo extraordinario, todo el escenario, la gente, la felicidad de la gente, y ella, la empatía con la gente, se metió en el público, se ganó, todo este público, en verdad, Karol G, estuvo espectacular, pero por televisión, también vimos, tú, 150 mil, y a DJ Drácula, no lo viste, claro, y bailando, y lo vimos bailando, con nuevos pasitos, sí, pero, espectacular, y sobre todo, la gente feliz, y se retiraban ya, feliz, y eso, ya era el comentario del mes, un mes comentando, todo lo que fue, ese tremendo espectáculo, pero el 10 de mayo, 10 de mayo, aquí en el monumental, será, el concierto inaugural, del gran festival mundial, de la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo, aquí van a entrar 50, 60 mil personas, en ese gran concierto, de la música nuestra, nuestros ritmos, nuestra forma de bailar, nuestra poesía, nuestra música llamada popular, nuestra cultura tradicional, aquí va a arrancar, 10 de mayo, no se lo pierdan, el gran festival, desde ya están, invitados, e invitadas, porque así como hay una Karol G, ha nacido en Venezuela, Nicole G, y nos vamos, por todo el país, te invito a la Cava, adelante, nos vamos a recorrer el país, a despertar la esperanza, a despertar los pueblos, a unir al pueblo, porque el 28 de julio, gana Maduro de calle, nosotros, venceremos, la Cava, gracias, falta muchas cosas por contar, pero vendrá un segundo capítulo, de con Maduro más, este es el capítulo número 10, con el 10, con la presencia, del más grande, aquí está, Maradona con nosotros, sí, extraordinario, con la Cava aquí, número 10, el capítulo número 10, no se lo pierdan, con Maduro, número 10, con el 10, Rafael la Cava, nos vemos, gracias, muchas gracias.